Es el Domingo del Buen Pastor, domingo dedicado a las vocaciones. Hoy la Iglesia nos pide que recemos especialmente por las vocaciones. No solamente por las que van a venir, sino también por las que ya existimos, porque sin tu oración nuestra vocación es imposible. Si tú no rezas por mí, yo no puedo perseverar, porque tú arrancas del corazón de Cristo Buen Pastor esas gracias para que yo pueda ser un buen pastor cada vez más parecido a Cristo. Pero hoy les quiero pedir un favor muy especial. Pidamos mucho por las nuevas vocaciones. Todos sabemos que los sacerdotes, los consagrados y consagradas no abundamos, que necesitamos más, que la miez es mucha y los obreros son pocos. Y por lo tanto hay que rogar al dueño de la miez que envíe trabajadores a su miez. Hoy te lanzo un reto. Reza por las vocaciones e invita a otros a rezar. ¿Qué tienes que hacer? Si puedes, ve a la Eucaristía y frente a Cristo vivo dile, Señor, danos vocaciones. Señor, danos santas vocaciones. Señor, danos muchas santas vocaciones. Si no puedes ir al Santísimo, hazlo en tu casa, frente a un crucifijo, a una imagen de la Virgen, donde tú te sientas en paz. Pero rézale a Dios. Señor, danos vocaciones. Danos santas vocaciones. Danos muchas santas vocaciones. E invita a otro a rezar. Si yo te invito a rezar y tú invitas a otro, y ese otro a otro, esto se puede convertir en una reacción en cadena inmensa, de tal manera que el mismo Dios no pueda no dejar de enviarnos muchas y muy santas vocaciones. Te necesitamos, así como todos necesitamos de todos. Dios les bendiga a todos. Soy el Padre Adolfo. Gracias por sus oraciones. Yo rezo también por ustedes. Gracias. 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 Gracias.